Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta histórica ceremonia solemne de entrega de la Orden de Justo Sierra Maestro de América del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, con la cual se reconoce la trayectoria, conductas, acciones y obras destacadas en beneficio de la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la innovación y la comunicación educativa en América Latina y el Caribe. Saludo con respeto y afecto a la excelentísima señora Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública del Gobierno de México y presidenta del Consejo Directivo del ILSE. A la excelentísima señora Anabela María Giracha Méndez, ministra de Educación del Gobierno de Guatemala y al señor ministro Dimas Alexi Escobar Guillén, encargado de negocios ad ínterim de la Embajada de Honduras en México, en representación del excelentísimo señor embajador Daniel Enríquez Ponda Velásquez, secretario de Estado en el Despacho de Educación del Gobierno de Honduras, así como al excelentísimo señor embajador de Guatemala en México y vicepresidente del Consejo Directivo del ILSE. Y agradezco la presencia de representantes de los países miembros de este organismo, del cuerpo diplomático acreditado y de diversas instituciones y organizaciones en México, aliadas de nuestro instituto. Excelencias, señorías, señoras y señores, hoy en este espléndido espacio de la antigua capilla del Palacio de Minería de la UNAM, coronada por este lienzo de la Virgen de Guadalupe, no solamente Virgen Morena, sino patrona de los mineros, este espléndido espacio diseñado y pensado por el arquitecto Manuel Tolzá, es digno escenario para honrar los logros y las trayectorias de quienes con su actuar cotidiano conforman un legado de enorme trascendencia. Para este instituto, otorgar la presente condecoración comporta una gran responsabilidad y significa un gran honor. Esta ceremonia en el marco de los festejos por el 68º aniversario de la creación del ILSE, da muestra del papel de este organismo como un actor fundamental en el desarrollo de la educación, la cultura, la comunicación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología en México y en nuestra región. El ILSE como organismo internacional intergubernamental con sede en México, creado en 1956 por mandato de la UNESCO, que goza de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con estatus de misión diplomática, trabaja incansablemente para el desarrollo de la educación y de la cultura a través de la comunicación y la tecnología al servicio de América Latina y el Caribe. La Orden de Justo Sierra Maestro de América del ILSE fue creada para reconocer a personas que han realizado aportaciones excepcionales y destacadas trayectorias en los ámbitos propios de la misión de esta institución. A través de la condecoración se hace un merecido reconocimiento a esas trayectorias y aportes, siendo esta la primera ocasión que se otorga en la historia de esta institución. La Orden lleva el nombre del ilustre Maestro Don Justo Sierra Méndez, sabio educador, escritor, novelista, periodista, historiador, diplomático y político mexicano, quien fuera secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes de México, promotor de la educación básica obligatoria y fundador de la Universidad Nacional de México. Por su legado es que Don Justo Sierra se le conoce como el Maestro de América y es considerado uno de los grandes exponentes y creadores de las políticas educativas del siglo XX. Su herencia intelectual incorpora en América las más diversas expresiones del pensamiento universal. Su visión e ideas tenían el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y el desarrollo de los pueblos. Don Justo Sierra veía en la educación la semilla con el potencial para lograr fortalecer una nación. Su doctrina se condensa en una de sus frases célebres, la ciencia protege a la patria. En el ILSE hacemos nuestra esta sentencia con el fin de contribuir al desarrollo de la ciencia y del conocimiento en nuestra patria grande, aquella que describió Martí. El ilustre maestro nacido en San Francisco de Campeche el 26 de enero de 1848 tenía la firme convicción de que el fondo de todo problema, ya social, ya político, implica necesariamente un problema pedagógico, un problema de educación. Fin de la cita. Por lo que una de sus grandes aportaciones universales fue incorporar en la razón de ser de las naciones el impulso de una educación integral y de calidad que forme ciudadanas y ciudadanos capaces de enfrentar y resolver los desafíos de su tiempo sin olvidar sus raíces y sus orígenes. Es así que reconociendo el legado del maestro eterno y de sus invaluables y trascendentes aportaciones a la educación en todo el continente, el ILSE da continuidad a esta misión en pleno siglo XXI, al iluminar el camino del progreso educativo y cultural sustentado en una visión humanista y multicultural. La condecoración de la Orden de Justo Sierra Maestro de América se otorga, como se expresó, a quienes han realizado aportes excepcionales en los ámbitos de la educación, la cultura, la ciencia y el conocimiento en nuestra región y se conceden tres grados, caballero o dama, oficial y gran cruz. El máximo grado, el de Gran Cruz, está reservado para reconocer trayectorias de ministros o ministras o jefes de Estado o de gobierno que hayan prestado servicios extraordinarios en favor del desarrollo social, educativo, cultural o científico o cuyas acciones contribuyan de manera notable a la transformación social. Las notables contribuciones que reconocemos hoy compendian una destacada experiencia y coinciden en el firme compromiso de mejorar y dignificar la calidad educativa desde un enfoque humanista e intercultural, además de inclusivo y con espíritu de transformación. Al Gobierno de México, en la persona de la excelentísima señora Leticia Ramírez Amaya, profesora de formación, mujer cuya dedicación ha pasado por incontables aulas, siempre luchando por la educación social. Su labor se ha extendido a la administración pública, impulsando la nueva escuela mexicana, lo que demuestra que la incansable búsqueda por mejorar la educación y la democracia y acelerar la transformación educativa tiene rostro de mujer y de maestra. A la excelentísima señora Anabella María Yaraca Menéndez, por su notable labor en el campo de la lingüística y en la promoción de los derechos humanos y en la educación de los pueblos indígenas, así como su trayectoria en la dirección de proyectos y publicaciones nacionales e internacionales en favor de reivindicaciones étnicas en su país y en Centroamérica. Y al excelentísimo señor Daniel Enríquez Ponda Velázquez, quien ha dedicado su vida a regnificar los valores morazánicos para aplicarlos al beneficio de toda la población hondureña y quien tiene la firme convicción de que la educación debe expandirse a todos los rincones de la presencia humana para no dejar a nadie atrás. Tres personas ilustres que al frente de sus instituciones contribuyen a la consolidación de la misión del ILSE y cuyas aportaciones al desarrollo educativo en sus países son excepcionales. No cabe duda que con su dedicación, pasión e incansable esfuerzo, transforman la vida de miles de personas. De corazón y con convicción, estoy seguro de que esta condecoración, además de ser un merecido reconocimiento, será un impulso para continuar con su invaluable labor en beneficio de sus pueblos. Amigas y amigos, que este momento de celebración y reconocimiento nos recuerde a todas y todos la importancia de seguir trabajando juntas y juntos por la educación en México y en América Latina y el Caribe. Para este cometido, siempre encontrarán en el ILSE a un aliado cabal. Como mencionarán, el inefable maestro de América, la grandeza de un pueblo se mide en su educación. A todas y todos, muchas gracias y muchas felicidades. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!